el 12 de octubre es un día que se le conoce como el día de las culturas o encuentro de culturas en recuerdo a la llegada de los españoles al continente americano este mismo día del año 1492 sin embargo aunque miles de personas lo celebran en la escuela nicolás chacón de sabanilla de alajuela han decidido incluso pintar murales con frases en contra a esa conmemoración bueno esta iniciativa o propuesta de los murales responden a una necesidad un sentimiento arraigado en esa conciencia latinoamericana de no exaltar y dar crédito a esas figuras del siglo 15 en esa empresa de colón y los reyes católicos este en ese encuentro de dos culturas ese encuentro las culturas que al fin y al cabo no no responden a esa necesidad histórica por eso que el 12 de octubre nada nada que celebrar estos murales pintados en las paredes de la institución tiene como objetivo difundir de manera educativa una fecha tan trascendental como ésta y un acto de violencia ultraje y dominación realizado por los españoles a los nativos americanos creo que son que una imagen vale más que una palabra o un discurso desde una visión educativa este de informar sobre un hecho histórico trascendental estos este acontecimiento pues no profundiza en causas y consecuencias no muy gratas para las sociedades latinoamericanas conquista colonización dominación ultraje violencia esa es nuestra américa nuestra américa mestiza sin lugar a dudas ese 12 de octubre fue el día que marcó la historia de toda latinoamérica en donde muchos lo celebran pero otros lo ven como un día para lamentar no